Enverco en el Fiesto Nonon, súper precioso es de a montón. Tú eliges huevo blanco mi marca tapa con 30 piezas, pechuga de pollo con hueso kilo o filete de mojarra de granja kilo a 59.99. Vigencia el 23 de octubre. Frescura, calidad y precio en el Fiesto Nonon de Enverco.